Tienes una novia No tengo, no tengo, sí, no tengo ¿Qué? Si tienes novia, cállate, porque yo no digo No, 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 es que, es que de verdad que eres impresionante, no, no, no Es que hay que darte un aplauso por lo bien mentiroso que eres, si tienes novia No tengo novia ¿Quién? Pues esa morra que siempre sale en tus fotos, no sé cómo se le diga ¿Cuál es? Es una amiga Igual dejamos de decirte que me cayó súper bien, así que Así que Hola, hola a todos Esta vez les voy a traer un nuevo video para este canal Y como pueden ver en el título, este video va a ser muy diferente Y bueno, es que nunca se playen mis videos, mis videos son muy raros Pero ya saben, a ustedes les gustan, así que Como ven en el título, dice No tengo novia, pero me están metiendo a una novia Ya sabe, típico, ¿no? Bueno, estoy haciendo demasiado spoiler con este video Pero bueno, quédenselo a ver Es un video que me divertí un montón cuando le estaba editando Váyanlo a ver, váyanlo a ver Pero si veo que este video tiene bastante apoyo Voy a traer a la que dicen que es mi novia al canal Así que dejen su buen like Y yo solo digo Que a lo mejor y se puede armar un canal nuevo Un canal nuevo Pero no, no sé, no sé, podría ser A lo mejor y no Pero bueno, dejen su buen like Y quédense a ver este video Y recuerden suscribirse si eres nuevo en el canal Y seguirme en mis redes sociales Ahora sí, bye bye ¡Pum! ¡Eh, dime que amas! ¡Mira, güey, yo tengo la MP40! Entréte de que estoy en pelea, ¿sí? Te van a matar Te van a matar ¡Por eso ven por mí! ¡Ven por... ¡Ven por mí! ¿Sabes qué? Voy para allá Voy en seguida ¡Voy en seguida! ¡Voy en seguida! ¡Yo no! ¡Ya, ya, 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 ya ¿Por qué siempre pierdes las cu**as partidas? Siempre tiene que haber un cu**as partidas Contigo Ah, no, pero ¿A qué tienes que ir? ¿Y hasta cuándo vas a aprender a madurar? ¿Ya tienes cu**as 20 años? ¿Ya tienes una cu**as novia? No tengo novia, no tengo novia ¿Sí? Novia, sí tienes novia, no te hagas ¿Tengo una qué? Una, una novia No tengo novia Ah, no, ¿y qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Eh? Solo son amigas, ¿sí? Sí, amiga No tengo novia No tienes novia, no tengo novia P***o, coqueto, de segura Sí, es que estás bien ¿Puedes quitar la mano del micrófono? ¿Qué se te entró? Ah, sí, te seguía diciendo Mira A mí Si tú tienes novia No tengo, no tengo, sí No tengo ¿Qué? Si tienes novia ¡Pállate! Porque yo no digo No tengo novia, ¿sí? Si tienes ¿Quién? A ver, ¿quién? Dime quién Yo Ajá ¿De qué te rías? Ajá ¿Tú le ves gracioso a esto? No tengo novia, ¿sí? Ay P***o, p***o, p***o No, no, no Es que Es que de verdad que eres impresionante No, no, no Es que hay que darte un P***o Aplauso Por lo p***o Mentiroso que eres Si tienes novia No tengo novia ¿Quién? ¿Quién? A ver No digas tus tonterías de yo Ajá Pues esa morra que siempre sale en tus fotos No sé cómo se le diga ¿Cuál es? Es una amiga Un saludo, Shezit Si ves esto Ajá, sí Es una amiga Es una amiga Igual te vas a decirte que me cayó súper bien Así que Ey, ey, ey Ey, 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 ey O sea, me cayó súper bien para ti Con cuidado lo que vayas diciendo, brother Porque ya sabes ¡Cállate! ¡Cállate! Por tu culpa vamos a perder puntos Y si perdemos puntos Te van a bajar de rango Pues no Tú que dices que yo tengo novia y no tengo ¿Y puedes quitar la mano del micrófono? ¡No voy a quitar mi b***o! Quita la mano, no se escucha bien Ay, no mames, güey, no mames Pues quita la mano del micrófono Mira, ¿sabes qué? Ven jugar sin el puto micrófono Para que Para que ganemos esta partida No perdamos puntos, ¿eh, cabrón? Pues tú que empezaste con lo de la novia, Yuke Es una amiga, nada más Nada más, ¿ok? ¡Ya te tienes novia! ¿Qué? ¿Qué tienes novia? Que no tengo Al lado hay uno de ti, ¿sí? Te van a matar Te van a matar Me das 500 subs y te matan Ay, ¿sí, no? Como si, como si todos mis subs fueran bots, güey Te van a matar Los maté, güey No tengo novia Sí, ya, ok, Kevin No tienes novia Es una amiguita, ¿sí? Tengo 14, tengo 14 No, 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 no te pregunte Cuántos te estaban viendo, ¿sí? ¡Cállate! ¿Puedes quitar la mano del micrófono? Yo solamente quiero No te pregunte No, 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 no No te pregunte lo que querías Cállate, cállate No te pregunte lo que querías, ¿sí? Yo no te pregunte Que si querías, cabrón Te vas a empezar a reírte Porque sos una madrada, Kevin ¡Sí, tienes novia! No, no tengo Pero ¿Cuál dices? ¿Cuál dices tú? La chica esa que siempre sale en tus fotos Y en tus historias, güey Ah, ella Es que salen muchas, ¿no? Sí ¿Cuál de todas? Y no, no es nieves La chica que sale en mis fotos Es una amiga, ¿ok? Sí, ajá, una amiga, Kevin, sí, ajá ¿Por qué no me crees? Al lado, Juno Al lado, arriba a la derecha, Juno, ¿eh? Cállate No te preguntes si querías que yo me callara Güey, el juego me va bien lag, ¿eh? No te preguntes si va bien la jeta Está la zona ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Cálmate! ¡Pues córrele! ¡Cálmate, güey! Estoy corriendo lo más que puedo, así que cállate ¡Córrele! ¡Córrele, vas bien lento! ¿Qué haces? Cambiando de arma, porque así se va más rápido Mira, recuérdame Recuérdame como alguien digno, güey Ya Vamos a perder, güey No, 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 no Güey, no tengo botiquines, no mames No te preguntes si tenías botiquines Yo solo quiero esos puntos ¡Cállate! Yo solo quiero esos puntos, ¿sí? ¿Tú tienes botiquines? ¿Qué? ¿Tienes botiquines o no? Mira, ya, ya, ya Adiós Es que eres un manco, eres un manco ¿No te lo han dicho? Encima, pinche, encima tiene pinche camisita roja Pinche joto, güey Y su pinche gatito es todo bien naco, güey Ay, me caga, cabrón Ajá Neta, me caga, güey, me caga, me caga este güey Che puto Al final concluimos que tú, sí, tienes novia A ver, a ver ¿Qué es el 32 de tutorial de 777 tiene novia? A ver, espérate, discutimos en la siguiente partida, ¿sí? Porque no tengo novia, ¿ok? ¿Entendiste? Son amiguitas ¡Cuta madre! Puto No tengo novia Otra vez tú Ahora te pusiste una pinche Algo en tu puta cabeza ¿Qué ahora con qué me vas a ver, cabrón? No tengo novia ¡Ay, que sí! Deja de reírte ¿Entiendes que no tengo novia? ¿De qué te ríes? Te estoy preguntando ¿De qué tú dices que yo tengo? Pero en sí no tengo Pero tú dices que yo sí tengo Sí tienes A ver, ¿quién? Esa morra la que sale en las fotos, güey Pero es una amiga No es mi novia Güey ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Qué me vienes a decir? ¿Qué me vas a decir? Es que... No, 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 no A ver, ¿qué? Es el pin, güey ¿Qué? Ese es el pin No, 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 no Ah, pero tú dices que yo tengo novia, ¿no? Ay, no, mami Ya vas a empezar Si tienes La que sale en mis fotos es mi amiga, ¿ok? Todo mundo nos dice que somos novios Pero no lo somos Así No lo somos Y en tus estados de WhatsApp ¿Cómo me puedes explicar esa mamada de un pinche corazoncito, güey? Es una amiga Es más Si quieres, le envío mensaje ¿Ok? Y que me responda con mensaje de voz No, 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 no quiero que le envíes nada, güey ¿Seguro? Seguro, no quiero pedos ¿Verdad? Ahora sí ya dices que no es mi novia, ¿verdad? Mira, ya cállate, güey, ya cállate Ya, ya me hiciste emperrar, güey Pues es que no es mi novia ¿Qué, no entiendes o qué? Sí, ajá Ah Ah No te preguntes si mataste a dos, ¿sí? Mata, mate a tres Mate a tres No te preguntes No, 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 no te preguntes si te Si mataste a tres o a cuatro ¿Y por qué me dices mi amor? ¿Eh? Que te calles ¿Por qué me dijiste mi amor? Porque estoy celoso ¿De qué? De que tengas novia A ver ¿Cómo quieres que te haga entender? Que no tengo novia Y la que sale en las fotos Es mi amiga, ¿sí? No No, 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 no Edly, no Calmate, tengo mira, tengo mira No te preguntes si tenías mira Tú matalo Voy a hacer lo imposible Recuérdame Mátalo Mátalo Mínimo no perdimos puntos No te preguntes No, ya vamos por la siguiente partida ¿Otra vez tú? Cállate, güey, cállate Vato, ¿vas a hablar o no? Vato, habla 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 Hasta acá dejamos este video Espero que les haya gustado Si es que les gustó Suscríbanse Dejenme un like Síganme en mis redes sociales Y si quieren ver más videos Con este vato Suscríbanse Y pues apoyen este video Grabamos como una hora Y no sé cuánto tiempo Se haga este video Espero ir de 10-15 minutos Máximo Así que Me despido Bye bye Espero que les haya gustado Chau Chau